Hola amigos de Youtube, los saluda Samus112, en un nuevo vídeo para el canal, recuerdos de clásico y revistas de los videojuegos, empecemos. Los videojuegos como Tomb Raider y Resident Evil de la Playstation 1 nos dieron grandes alegría y nostalgia cuando lo terminamos. Pero tuvimos que depender de revista para poder pasar un nivel que durábamos hasta meses sin poder resolverlo dado que carecíamos de la internet en esos tiempos. Para algunos jugadores era realmente desesperante el no poder terminar nuestro juego favorito, ya que habían algunos niveles demasiado difíciles de pasar y llegábamos hasta dejar de seguir jugando. Pero gracias a las revistas pudimos resolver muchos niveles hasta tal punto de descubrir secretos y conseguir logros. En el caso de Tomb Raider de la Playstation 1 sus niveles eran muy difíciles por ello recurríamos a las revistas para podernos guiar y así poder terminar sin dificultades. Lo más satisfactorio era cuando terminábamos nuestro juego favorito, pero también sentíamos esa gran nostalgia. Y a la espera de un próximo título para continuar. Como The Legend of Dragon, es un videojuego de rol desarrollado y publicado por SCI para Playstation. Fue lanzado el 2 de diciembre de 1999 en Japón, en Norteamérica el 11 de junio de 2000 y en Europa el 19 de enero de 2001 que también nos dio una dificultad. Aquí les dejo un trailer para que lo conozcan. ¡Gracias! 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 Bueno como sabemos los videojuegos de los años 90 hasta el 2005 fueron muy divertidos y con esto quiero que todos recuerden que los clásicos nunca dejaran de llenar de alegría los corazones de los jugadores. Es cierto que los videojuegos de hoy son muy realista pero, vamos, hay que recordar los pioneros que hicieron que los videojuegos de hoy sean grandes, ya que sin los clásicos y las revistas que nos ayudaban en muchos niveles y zonas para poder seguir la partida no habrían grandes juegos como Call of Duty Grand Theft Auto entre otros. Por esta razón amemos y recordemos lo clásico de los videojuegos. Bueno eso es todo si les gustó el video dale pulgar arriba y suscribanse a mi canal Samus112. Hasta la próxima amigos de Youtube. Gracias.